El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inyectó nuevo drama a una ya tensa reunión del grupo de los siete países más industrializados, G7, el viernes, al pedir que Rusia, expulsada del grupo por su anexión de Crimea, sea reinstaurada. Trump hizo el comentario en la Casa Blanca el viernes horas después de escalar la retórica contra los aliados de larga data por prácticas comerciales. ¿Por qué estamos teniendo una reunión sin Rusia? Preguntó Trump. Deben permitir que Rusia regrese porque debemos tener a Rusia en la mesa de negociaciones. Rusia fue destituida del G7 en 2014 como castigo por la anexión de Crimea autorizada por el presidente Vladimir Putin y su apoyo a separatistas prorrusos en Ucrania. Trump llegará el viernes a la reunión del G7 en Quebec, Canadá, pero partirá el sábado por la mañana antes de que la cumbre haya finalizado, para asistir a su reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Singapur. La Casa Blanca anunció los planes de viaje del presidente después que el presidente, francés Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señalaran que usarían la cumbre del G7 para afirmar su posición contra los nuevos aranceles a las importaciones del acero y el aluminio. El presidente Trump también destacó aranceles a productos lácteos estadounidenses en otro tuit dirigido a Canadá horas antes de la cumbre del G7. Canadá cobra a EU, un arancel de 270% a productos lácteos, ellos no les dijeron eso, ¿verdad? No es justo para nuestros granjeros, dijo Trump en Twitter. En una conferencia de prensa conjunta el jueves, Macron dijo, ¿o una guerra comercial no perdona a nadie? ¿Cómo se puede afectar a los trabajadores estadounidenses? Trudeau dijo, vamos a defender a nuestras industrias y nuestros trabajadores. Según Trudeau la acción de Trump afectaría a los trabajadores estadounidenses y canadienses. Si puedo hacer que el presidente se dé cuenta en realidad de que lo que está haciendo es contraproductivo para sus propias metas también, quizás podamos avanzar en una forma inteligente, indicó Trudeau. A través de Voz de América.